Fernando Gaviria no se cayó contra Comité y Federación por mal papel de Colombia en los Olímpicos París 2024. No solo. Otro complicado día vivió el deporte colombiano en los Juegos Olímpicos París 2024. Luego de que se perdieran otras oportunidades de medalla y la constante fuera la misma de los últimos días donde solo Ángel Barajas ha sacado la cara por la nación. En la pista, una especialidad para Fernando Gaviria. Se pensaba que alguna alegría podría darse en la prueba del Omnium. Sin embargo, no fue así. Al término de la actividad, el resultado fue una posición 17 entre 22 competidores. Este desenlace para el pedalista nacional fue apenas normal por el acumulado de actuaciones que tuvo en las cuatro pruebas disputadas, donde en su gran mayoría, a excepción de una, estuvo fuera de los primeros 10 clasificados. En primera instancia, pasó por el Omnium masculino, scratch un cuarto, donde quedó relegado a la posición 20. Luego de eso, tuvo que mejorar su nivel para el Omnium masculino. Tempo 2 diagonal 4, pero solo subió un par de puestos, 14, para la tercera salida en el Omnium masculino. Eliminación 3 cuartos, se zafó de malos resultados y se quedó con el octavo lugar. Sin embargo, eso solo fue un espejismo porque al final en el Omnium masculino, puntos 4 diagonal 4, cerró su participación en la pista, siendo décimo séptimo. Gaviria se fue contra Comité y Federación. Una vez concluyó su participación en la pista de París, medios que hicieron cubrimiento del evento como Caracol Sports le consultaron sobre el nivel mostrado y las sensaciones de no haber estado en el mejor nivel. Gaviria evadiendo una responsabilidad directa, aseguró que de cara al futuro había cosas por cambiar. Esperar que el apoyo del Comité y Federación sea desde mucho antes, no solo el último año de clasificación, criticó. Por su parte, el entrenador colombiano de pista, Juan Jaime González, también atendió al mencionado medio al que le dijo. Fue una carrera muy rápida, loca. Venimos 3, 4 años con promedios altos de velocidad. Esto era lo que tenía Fernando. Lo intentó, pero no le dio, sobre críticas que le podrían caer al corredor por no alcanzar los objetivos. Defendió, su preparación era adecuada con Giro de Italia y Tour de Francia. Se preparó con los italianos bastante y las carreras hay que correrlas para saber en qué nivel se está. Sin embargo, uno de los cuestionamientos estuvo direccionado hacia la polémica de no haber llevado a Juan Esteban Arango, quien denunció hacia mediados de junio pasado que había conseguido el cupo, pero lo llamó. El director de pista diciéndome que iba Fernando Gaviria, dijo en su momento al bar Caracol. Desligándose de revir dicha polémica, el técnico dijo. Nosotros como país no tenemos un corredor que gane a este nivel. Tenemos que seguir trabajando porque tanto Fernando como Juan Esteban son excelentes corredores y se van haciendo las cosas. Y finalmente, precisó que todo se hizo de manera transparente y con la mejor intención por lograr una medalla para Colombia. Pensamos que Fernando iba a ser un mejor papel. Buscamos el personaje ideal que represente bien a nuestro país.